Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor Y en que ando en mi caballo, por la sierra y yo me voy Las bellas y la luna, ellas me dicen donde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!